¡Todos al mismo tiempo! Todo lo que está pasando es por tu culpa, Jorge. Eso no es cierto. El niño te tiene terror. Pienso que lo vas a regañar. A lo mejor ya se tiene tiempo con ese problema. Bueno, pero eso no me hace culpable de lo que pasó. ¡Yo no le dije que se callara! ¡Bájala! Tú no obligaste a hacerlo con esa actitud. ¿Cómo está Leonardo? No lo sabemos. Apenas lo están revisando. ¿Y qué les dijo el doctor? Que en cuanto supieran algo nos iban a avisar. Bueno, ¿y Violeta dónde está? Estaba por aquí hace un momento. Fue a hablar por teléfono. Bueno, ahora regreso. Sí, ven a Violeta, por favor. Que no se mueva de aquí. Que me espere, ¿sí? Sí, ingeniero. Gracias. A ver si usted puede ir a Villa Florida o hacer algo para que nos lleguen esos papeles. De lo contrario, como ya le dije, tendré que dejar salir ese brigón. Sí, ya lo sé. El senador Pedro se está llegando a un fácil de Villa Florida. Permítame. Sí. ¿Qué es, licenciado? Es el expediente de Avalos o Pilote. Y trae todo lo relacionado a un incendio y a la muerte de una persona. ¿Y sigues llegando más? Violeta no está en ninguna parte. ¿Qué habrá pasado en realidad? Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Quiero que volvamos a ser amigas. No, eso es imposible. Estefany, te he extrañado mucho. Y sinceramente estoy cambiando. Mira, sé que cometí una falta que... Bueno, no te gustó, pero... No, pero nada, Fabi. No, no, no. Es que hayas cometido una falta. Hiciste un delito. Y muy grave. Estefany, Carlos Espino quería abusar de mí. Bueno, ¿y a mí por qué me involucraste? Bueno, Estefany, no tenía otra alternativa. Estefany, desde que nos dejamos de hablar, me has hecho mucha falta. Además, tú sabes que eres como mi hermana. Que te quiero mucho. Mi amor. Ayer fue tu cumpleaños. ¿Cómo crees que se me iba a olvidar, eh? Felicitas. Gracias. Gracias. Pero... Buenos días, señorita. Estoy buscando a la señorita Fabiola Wolf. ¿Tienes cita? Sí. Me pidió unos diseños para la empresa. Rocío. Necesito dictarte unas cartas. Mire, Mr. Wolf. La señora del campo trae unos diseños que le encargó su hija. Ah, mucho gusto. ¿Fabi? Sí. Sí, pero la señorita no está. Ay, traje varias ideas que podrían ser interesantes para promover la constructora. Sí, muy bien. Si gusta usted pasar a mi oficina, con mucho gusto lo tengo. Sí. Pase, pase. Gracias. Por aquí. Por acá. No encontré a Violeta. Ya debe haber regresado. Seguro que era Violeta. Sí, sí. Ella nos orientó sobre lo que teníamos que hacer. Por cierto, es una niña muy lista. Y tan linda. Qué pena con usted, ingeniero. Con la preocupación no se nos ocurrió detenerla. No se preocupen. ¿Y han recibido algún informe sobre la situación de Leonardo? No, y la verdad ya se están tardando mucho. ¿Qué doctor los atendió? No sé, un guarito. ¿Verdad? Doctor, es él. ¿Está buscando a alguien, señora? Sí, a mi hijo Narciso. No, él ya no vive aquí. ¿Qué dice? Que ya no vive aquí. Su papá se lo llevó quién sabe para dónde. Es más, aquí ya no vive nadie. No, Dios mío, no. Cumplió su amenaza. Se llevó a mi hijo, se lo llevó. ¿A dónde, por Dios? No te preocupes. Nosotros vamos a ayudar a buscarlo. Tienes que ser fuerte, Flor. La pelea contra ese hombre apenas va a comenzar. Esto ya rebasa el límite de cualquier maldad. ¿Qué voy a hacer, Jacinto? ¿Qué voy a hacer? ¿Dónde está mi hijo? Déjame levantar una querella, Flor. Pero yo no quiero que mi hijo vuelva a estar en los juzgados. No lo quiero. Esto no tiene nada que ver con Narciso, sino con el abuso de Espino a una orden del juez. Tú eres su mamá, Flor. Y nadie puede impedirte que me hagas a tu hijo. Por favor, Flor. Déjame resarcir los errores que tuve en tu defensa. Yo voy a devolverte a tu hijo, te lo prometo. Te juro que lo voy a hacer. Está bien, hermano. Haz lo que sea necesario, pero devuélvanela, por favor. Bueno, creo que no tiene caso que sigamos aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Y a quién vamos a preguntar por Leonardo? Ay, no sé. Supongo que a un doctor, vamos. ¿Qué pasó? ¿A dónde van? A ver a Leonardo. ¿Y quién es Leonardo? Es un amigo nuestro. Lo trajeron hace rato. Queremos ver cómo está. Pues el niño no puede pasar. ¿Por qué? Porque está prohibida la entrada a menores de 12 años. No tengo que saber de Leonardo. Ya les dije, tú puedes pasar. Él no. Ni modo. No puedo dejarlo aquí solo. Gracias, señor. De nada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No sé, pero tenemos que buscar la manera de entrar. Salvador, ¿cómo está Leonardo? ¿Usted lo conoce? Sí, sí. Mi hija es muy amiga de él. El niño está bien. Lo primero que hicimos fue tratar de tranquilizarlo. Venía con una crisis severa. Tiene mucho miedo. Claro, es un niño muy sensible. No sabemos todavía qué es lo que tiene. Se le están haciendo todos los estudios al alcance de esta institución. En cuanto vayan saliendo los resultados, los tendré al tanto de todo. Doctor, le suplico que en cuanto sea posible, me permite estar junto a él. Cuente con eso. Perdón, doctor. Si se requiere algún estudio especial, incluso el traslado a algún hospital privado, yo me hago cargo de todos los gastos. Ingeniero, por favor. Por favor, señora. Leonardo es de los mejores amigos de mi hija. Quiero ayudarlo. Gracias. ¿Es su hija la niña que venía con ellos? Así es. Me quedé sorprendido por su preocupación. Sea lo que sea, Violeta, es una niña capaz de hacer cualquier cosa por sus amigos. Ese es uno de los valores que deberían inculcar todos los padres en sus hijos. Revisa tu mochila para ver qué nos sirve. Creo que esa silla nos puede servir. Violeta, ¿podemos hablar un momento, hija? ¿De qué? Pues, mira, yo quería preguntarte. ¿Qué te está pasando, hija? Ay, no me está pasando nada, ¿eh? O sea, que sí. Ya habías vuelto a ser la niña buena de siempre. Y de repente, pues, no sé, te vuelves a portar grosera, agresiva. Y de pilón, te vuelves a poner esa ropa. ¿Qué tiene mi ropa? A ver, estos vestidos, ¿te molestan? Es que esos vestidos endurecen las facciones, hija. Tú te vestías antes siempre llena de colores, de luz. No sé qué te pasó. Ni sé por qué te estás portando así con nosotros. Pero estoy segura que si nos dejas ayudarte, podemos salir juntos todos adelante. ¿Eh? Tranquilo, vámonos. Lo voy a llevar a revisar, tranquilo. ¿A dónde creen que van, muchachos? ¿A dónde lleva ese paciente, colega? Es que queremos ver a Leonardo. Pero a mí no me dejan entrar. ¿Por qué, oiga? Porque los niños chiquitos como tú están más propensos a contagiarse de cualquier enfermedad de las muchas que hay en los hospitales. Ay, si quieren, no respiren lo que pasa, por favor. Sí, queremos ver a Leonardo. Por el momento no es posible. Le están realizando unos estudios. Ni siquiera sus padres pueden encontrar a verlo. Por lo visto, Leonardo tiene muchos amigos. Ángel y Neto son sobrinos de Flor. Me da mucho gusto conocerte. Mucho gusto. Su tía es mi paciente. Carlos es un hombre despiadado. Quitarme a mi hijo de esta manera no tiene perdón de Dios, hermano. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Ya estudiaré el caso. Ya veré de qué manera puedo convencer al juez que todo lo que Espino ha hecho no es por el bien de Narciso, sino por fastidiarlas a ustedes. Espero que esto las ayude de alguna manera. Gracias, hermano. Bueno, Yasmín, ya es hora de irnos. Cuídense mucho, por favor. Tengo mucho miedo por ustedes. No se vayan todavía. Tengo algo que contarles. Begoña y yo nos vamos a mudar a la vecindad donde vive don Manuel. Aquí corremos mucho peligro. Carlos nos está cedeando constantemente. Bueno, ¿en qué podemos ayudarlas? No, Jacinto, por Dios, ya bastante me has ayudado. Los dos, de verdad, gracias por su cariño, por su apoyo moral. Gracias. ¿Tienes la nueva dirección? Sí, sí, claro. A ver. A ver, la voy a apuntar en mi agenda. Ay, déjame encontrar la pluma. Caramba. Este hombre tiene un gran historial delictivo. No sé por qué no lo habían detenido antes. Por falta de pruebas. Con todo esto, yo creo que tenemos los elementos suficientes para encerrarlo un buen tiempo e iniciar un proceso legal en su contra. Hasta que se le hizo al salado. Bien, licenciado. Todos sus diseños son funcionales. Creo que serían muy útiles para la empresa. ¿Usted cree, Mr. Wolf? Sí, por supuesto. Fue una gran decisión de mi hija ir a buscarla. ¿Le interesaría trabajar para nosotros? Me encantaría. Permítame. Sí. Rocío, ¿puedes venir un momento? Pues, entonces no se hable más. Dígame, Mr. Wolf. La señora Rosalba del Campo comenzará a trabajar con nosotros a partir de hoy. Ay, qué bueno, señor. Gracias. Ella se va a encargar de mejorar la imagen de nuestra empresa en el área gráfica y en la presentación de proyectos. Ah, muy bien. Qué bueno. Se costó mucho el trabajo llegar hasta aquí. Estuvimos de buenas. El doctor Arcángel nos ayudó a entrar. Gracias, niños. Leonardo se pondrá muy contento cuando sepa que vinieron. ¿Señores, me permiten? ¿Qué pasó, doctor? ¿Ya sabía algo? Sí. He comenzado a recibir los resultados de los primeros estudios. ¿Qué pasó? ¿Qué dicen? Leonardo está bastante delicado. Le sugiero que acepten la oferta del ingeniero Flores. Se necesitarán estudios mucho más especializados que no podemos realizarle aquí. Además, necesito otra información. ¿Cuándo, doctor? El dolor de Leonardo se manifestó hace varios días, pero no quiso decirles nada porque temía que su papá se enterara. Incluso durante este tiempo me ha pedido que no le diga nada a usted, señor. ¿Qué me puede decir acerca de eso? ¿Por qué no me contesta, señor? ¿No cree que lo más importante para un padre es el bienestar de sus hijos? Bien, en cuanto puedan y quieran darme las respuestas que busco, hágamelo saber. Necesito precisar la historia clínica del niño y eso tiene mucho que ver con la historia familiar. Eso. ¿Qué miedo? Bien. Tome. ¿Qué es eso? Es un dinero que juntamos para ayudar a pagar al doctor. ¿Usted cree que los papás de Leonardo se enojen si se lo regalamos? No es mucho, pero pues... No es necesario, muchachos. La Cruz Roja no cobra. Y en cuanto se decida lo que se hará con Leonardo, yo me voy a ocupar de sus gastos. ¿De veras? No se preocupen. Mejor díganme algo. ¿Ustedes no habían notado algo raro en Leonardo? Nunca se quejó. Pues, muchas veces vimos que le dolía la pierna. Yo le dije que vinieramos al doctor, pero él no quería. ¿Por qué no le avisaron a sus papás? Porque su papá lo iba a regañar. Por Dios, por estar enfermo. Lo que pasa es que su papá dice que Leonardo no es normal, que es distinto a todos nosotros, que no puede hacer cosas como un niño normal. imagínese, si le decía le iba a ir como en feria. Lo amenazó con llevarlo a un hospicio y le dijo que mejor aprendiera un oficio y que no pensara en nada importante para él. Buenos días, señorita. ¿Está Paloma? Acá estoy, Violeta. Pásale. Hola, Paloma. Hola, te estaba esperando desde hace rato. De nada. Con permiso, niñas. Paso. No pude venir antes. Lo que pasa es que Leonardo se enfermó horrible. Lo llevamos a la Cruz Roja. ¿Está muy grave? No sé bien. Me tuve que salir del hospital porque mi papá iba para allá. ¿Te imaginas si me hubiera visto? Imaginando, no, qué horror. Qué horror. Mira, ven, te voy a enseñar la casa. Al rato hablamos a la Cruz Roja para ver cómo está Leonardo. ¿Sale? Creo que es lo único que podemos hacer por lo menos mientras mi papá esté allá. Bueno, ven. Mira, por allá está la recámara de mi mamá. Por lo que hemos hablado, deduzco que está usted dispuesta a ingresar a su hijo a la mayor brevedad. Sí. Me preocupa mucho que mi hijo pueda convertirse en un delincuente. Siendo así, las puertas de esta institución estarán abiertas para su hijo en el momento que usted decida ser un espinón. Gracias. ¿Cómo te sientes, hijo? Mal. Muy mal. Todo va a salir bien. Te lo juro, mi amor. Mi papá no me quiere, ¿verdad? No digas eso, hijo. No me quiere, mamá. Mi papá nunca me ha querido. Tranquilo, mi amor. Ponte a bailar junto con nosotros porque aquí nada te enseñaremos cómo. Doctor, ¿cómo sigue Leonardo? Por el momento estable. ¿Ya podemos verlo? Me temo que no, Neto. Entonces, ¿cómo vamos a saber de él? Si quieren, yo puedo tenerlos al tanto. ¿De veras? Sí, déjeme su teléfono y yo me comunicaré con ustedes, se los prometo. Perfecto. Yo quiero pedirle a favor, doctor. A ver. Tome, ¿se la puede dar a Leonardo? Sí, claro. ¿Qué es? Es una pantallita. Con eso podremos mandarle emails y él podrá contestarnos. Vaya, estos juguetes son maravillosos. Ustedes dos son bien buena onda. son los mejores adultos que conocemos. ¿Y mis papás qué? Bueno, bueno, son los mejores adultos que nos han de la familia. Ah, bueno. Bueno, yo creo que ya es hora. Los llevo a su casa antes de ir a la oficina. Sí. Salvador, gracias por tu lado. No hay de qué marco. Bueno. Nos vemos. Por favor, avísenme cualquier cosa. Nos vemos. Te lo das, ¿eh? Adiós. No te lo voy a olvidar. Te lo das, entonces te voy a olvidar. Vamos. ¿Ya te calmaste? No. Ya te dije que quiero ver a mis primos y a mis amigos. Ay, qué lástima, hijo. Y pensar que no los vas a volver a ver nunca más. Tú no vas a ninguna parte sin mi consentimiento. ¿Eh? ¡Cuéntame! ¡Cuéntame! Estoy cansado de tus perrinchitos. Ya me tienes harto. El que me tiene harto eres tú. ¡Suéltame! Así es. Pues entonces yo creo que ya nada tenemos que hacer juntos. ¿Me vas a dejar ir? Sí. En este mismo momento saldrás de esta casa. Gracias, mi papá. Pero no para ir a ver a tus amiguitos, hijo, ni a tu mamá. No, ese sería un bonito premio para ti. Sí, te vas a ir, pero a un internado es conmigo. Continuamos con los pasos de todos al mismo tiempo. Apuntando con el brazo derecho hacia el lado, giras hacia la izquierda y cambiando de brazo hacia la derecha separas las piernas. Y flexionas el brazo derecho señalando como vaquero. Primero hacia tu derecha y luego hacia la izquierda. Cruza los brazos frente a ti, derecha e izquierda. Y señala hacia arriba dos veces. Y ahora vamos todos. Vamos a que se nos acaba el tiempo, es momento de viajar. todos juntos y en un momento solo es cosa de llegar. No importan los peligros, pues unidos vamos a ganar. Vamos a viajar por todo el tiempo, ¿cuál será nuestro final? El tiempo está esperando y un segundo puede que sea fatal. Tu tiempo es nuestro tiempo y en la máquina tú lo puedes lograr. Todos al mismo tiempo al pasado tendremos que regresar. Tu tiempo es nuestro tiempo y juntos podremos la meta alcanzar. Vamos, tus aventuras y en el tiempo habrá. Otro tiempo vamos a tener que esquivar. Solo es cosa de que tú no quieras entrar. Si juntos estamos todo fácil será. Ponemos con la fecha pongo yo el hogar. A través del tiempo vámonos a volar. ¡Vámonos a volar! ¡Vámonos a volar!